Amantes, para la gente somos solo amantes, por mi viento sin estar casados, sin condiciones pero enamorados La música se enriquece con el magnate de la salsa, Onassis, Onassis, Onassis Y su tema, Amantes, el cual ha puesto a bailar a todos aquellos que se aman a escondidas Amantes, el cual ha puesto a bailar a todos aquellos que se aman a escondidas